Hola Jota, buenas tardes, con la prueba de la ruta finalizará la edición 43 del clásico El Colombiano que a primera hora tuvo la contrarreloj individual para los deportistas mayores y élite con un recorrido de alrededor de 8.4 kilómetros a esta hora aquí en el cerro El Volador el turno es para los más pequeños en el circuito junior de 1.7 kilómetros mañana finalizará esta nueva edición del clásico El Colombiano con un recorrido punto a punto de 66 kilómetros entre el parque de Caldas finalizando también en el parque de Barbosa hoy y mañana un total de 700 corredores inscritos en total en esta edición 43 del clásico El Colombiano fueron más de 3.000 participantes los que estuvieron rodando en las diferentes modalidades del ciclismo en nuestra emisión de la noche tendremos más detalles de lo que ocurrió con esta prueba final de la ruta con la que finaliza el clásico El Colombiano es lo que originamos a esta hora, lo que registramos desde el cerro El Volador continúa usted desde Estudio Colmás y recuerde que en Noticias Telemedellín aquí te ves, feliz tarde circunvalación para las damas infantilas